Murcia despide a su patrona por todo lo alto. Miles de fieles la esperaban en los alrededores de la catedral. Los caballeros de la Fuensanta levantaban a hombros a la morenica... ...y arrancaban el aplauso de los devotos. Como novedad, este año la Virgen ha iniciado su romería... ...desde la Plaza de la Cruz. Mi pequeño tenía cuatro años... ...y desde entonces no pará de acompañarla... ...y mirar que pueda, eh, ahí estoy a pie de casa. Esto es increíble, ver a toda la gente que hay metida aquí. Los romeros han arropado a la patrona... ...en el camino a su santuario en Alcizares. Yo soy murciano de nacimiento, lo vivo con emoción... ...con orgullo, con sentimiento. Llevo haciendo esto mucho tiempo porque me gusta... ...y porque es como muy significativo para mí... ...la Virgen de la Fuensanta. Repican las campanas de la Iglesia del Carmen... ...ha llegado la Virgen de la Fuensanta. Las campanas del Carmen, sus ocho campanas, sus dos torres... ...han vibrado, viendo que te acercabas... ...a nosotros. Vítores, cantos a la Virgen... ...flores, muchas flores. Los murcianos arropan a su patrona en un día... ...en el que no han faltado las peticiones a la Virgen. Mucha salud para toda mi familia, para todas mis amistades y para mí. Mucha salud y que me den otros 65 años más. Mucha salud. Romería a la que han asistido también... ...representantes de la sociedad civil y autoridades. A pedir que nos dé fuerzas, que nos ayude a acertar en las decisiones... ...durante los próximos cuatro años... ...para que la región de Murcia siga yendo a más... ...para que la región de Murcia sea mejor. Hoy estamos, como no puede ser de otra manera, igual que estuvimos el día 31... ...acompañando a la Fuensanta... ...en ese fervor que tiene nuestra región por nuestra Virgen... ...porque es la Virgen de todos los murcianos... ...y por supuesto que nosotros, como Vox, cultivamos nuestras tradiciones. Juntos, unidos, sin diferencias, sin distancias... ...sin ningún tipo de discriminación por edad, por sexo, por procedencia... ...nada, todos en la calle, juntos, celebrando un día tan grande como el de hoy. Una jornada donde los sentimientos están a flor de piel... ...es el momento de despedir a la patrona hasta primavera.